Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a abrir todos los objetos que hay en el juego. Vamos a pasar chicos y chicas por la caja Operación Bravo, para que veáis que me he dejado el dinero. Luego tenemos paquete souvenir, cápsula donde tenemos chicos y chicas la pegatina Crown de Masters 200€, caja de cápsulas de equipos, caja de cápsulas de autógrafos, pins, por supuesto discos de música, grafitis y por último parche. Así que vamos a ver que nos toca. Y vamos al lío, vamos a ir de menos a más chicos y chicas, he intentado comprar de lo mejor que haya en el mercado, me he gastado cerca de unos 450€ en esta apertura, ojalá vaya muy bien, como comprenderéis la gran mayoría de dinero se ha ido en esa Operación Bravo y por supuesto en la pegatina Crown. Aquí tenemos chicos y chicas como veis el parche de Crown, tenemos el parche de Hole, esto es lo que estamos buscando, el resto creo que no merece tanto la pena, así que abriendo todos los objetos de Counter Strike 2 por primera vez en un solo vídeo de momento. Bueno, vamos a abrir todos los parches y luego vemos cuál es el más caro, ¿vale? A ver si tenemos suerte con alguno de ellos. Sin lugar a dudas, el que estamos buscando chicos y chicas es el de la pegatina Hole, ¿vale? Porque es el más caro, no sé si estaba alrededor de 40 o 50€, pero sin lugar a dudas es nuestro objetivo, aunque este de aquí también hubiera estado bien. Para la gente que no sepa para qué funcionan estos parches o para qué sirven, es básicamente para ponerlo en tu agente, ¿vale? Como sabéis podéis comprar agentes y tú puedes equivocar estos parches en los distintos modelos. También hay de equipos, ese no lo he comprado porque básicamente lo mismo. ¡Oh, ojito! ¡Uy! ¡Se me ha quedado! ¡No! ¡Qué putada! Bueno, vamos a ver este. Entiendo que es el más caro sin lugar a dudas. ¡Hostias, qué putada! Cada parche chicos y chicas me ha costado un euro. Esta ha valido unos 52, así que bueno, al menos hemos ganado en uno. ¡Mamma mía tú! Bueno, en fin, vamos a los grafitis, chicos y chicas. Como comprenderéis de nuevo, el de Hull es el más buscado. También el de Clash es un graffiti que gusta muchísimo. Y el de Crown, y sí, hay grafitis que merecen bastante la pena. Y os recuerdo que este también vale un euro. No hay más caro. ¡Qué putada, tío! Que se nos haya quedado... ¡Ah! No me jodas, tío. El de Hull que sin lugar a dudas era el parche más caro de todos. Y bueno, no sé si alguno de vosotros... ¿El de Crown también estaba guay? No sé si alguno de vosotros, chicos y chicas, ha abierto todos estos objetos. Hacedmelo saber en los comentarios y decidme cuál ha sido vuestro favorito del vídeo, ¿vale? Os recuerdo que al final intentaremos ir a por esa Fire Serpent a ver si tenemos suerte. Vale, yo diría que de aquí el más caro, el de la banana, este de aquí. Pero bueno, todos surcarán más o menos los mismos precios, chicos y chicas. Vamos a ver en cuánto está esto. 50 céntimos. Habremos perdido la mitad en esta apertura. Ok, turno de abrir este paquete de música. Sin lugar a dudas, esto, chicos y chicas, es el que buscamos. Gunman. Porque vale, si no recuerdo mal y tengo aquí apuntado 16 eurazos, ¿vale? El resto, chicos y chicas, no vale tanto. Por lo tanto, valga la redundancia, tenemos que ir a por Gunman para que la apertura no salga rentable. De hecho, fijaros lo poquito que sale. Nos ha pasado una vez y muy rapidito. Venga, va, Gunman, 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 Gunman. Al menos una vez o un par de veces. Porque es que tampoco hay tantos kit de música. Me cago en la puta. Hay 2, 4, 6, 7. A ver. Tenemos una probabilidad entre 7 y tenemos 5 tiraditas. Y lo conseguimos, chicos y chicas. ¿Se escucha? Vamos a ver. ¿Sabéis cuál es, no? Se escucha súper flojo, tú. Lo tengo muy, muy flojo, la verdad. Las cosas como son, en fin. Es que hay mucha gente que da por culo con eso. En fin, chicos y chicas, ya estoy contento con esta apertura. Si nos toca otro, sería idílico. Pero si no nos toca, bueno. Si no me equivoco, eso valía alrededor de 8 pavetes. Bueno, eso nos ha quedado al borde. Ok, turno, chicos y chicas, de los pines. Os recuerdo que esto vale 10 eurazos cada uno. Ya estamos subiendo el precio. Y el que queremos... Hostias, qué bien hechos están los pines, cabrón. ¡Wow! Hostias, en Counter 2 han ganado muchísimo, ¿no? En fin, chicos y chicas, objetivo. Un pin de categoría roja. Queremos el haul. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque, como digo, es el más caro. No sé si está alrededor de 60, 70 eurazos. Por lo tanto, es el que me encantaría conseguir. Más que el que hemos visto antes, el que acaba de pasar, que ese no está tan caro. Bueno, no está nada mal. De hecho, luego vamos a ver el precio. Como siempre, miraremos el precio, chicos y chicas, del objeto más caro con el de música. Ya os adelanto que era ese. Ojito, Hydra. Dos de categoría rosa, tío. En los pines no me suele ir más del todo. A lo mejor debería abrir solo esto para que me vaya bien en la vida. Vale. Bueno, podemos buscar el precio de los dos objetos, chicos. No sé si va a llegar al precio de la apertura. Pues fijaros, están en 7,60. Y os recuerdo que valía 10 euros. Pues yo creo que no nos ha salido nada rentable esto de aquí. Y este está a 5. Voy a probar este Guardian 3. A ver si por casualidad, al ser Guardian, vale un poquito más. Pues son 2 euros. ¿Qué va? Joder, qué desastre. Y tú, madre mía. Bueno, en fin. Vamos, chicos y chicas, a los autógrafos. Porque he escogido esta cápsula que no es nada barata. Porque está, chicos y chicas, no te veo. Está simple, como veis, la pegatina de Londres 2018, que es muy, muy cara. Pero la que estoy buscando, que no me aparece. ¿Dónde estás, capullo? Aquí tiene que estar, por aquí. Aquí la tenemos. Don Kenny, chicos y chicas. Más de 1.000 eurazos. Joder, cómo molan las pegatinas. Es que, claro, en este vídeo estoy viendo que el upgrade han metido algunos objetos. Pues vamos al lío, chicos y chicas. De momento Fallen en categoría morada. Ni tan mal, como veis, pegatinas de 2018. Creo que se me ha costado. Acaba de pasar la de simple. Edición. ¿Puedes poner en cámara lenta cuál ha sido? Si es la de simple. O sea, ni lo voy a revisar. Si es la de simple. Cuidado, eh. Si es la de simple. Hostias tú, cómo ha sido la de simple. En fin. Vamos al lío, chicos y chicas. En estas cápsulas, al contrario que las de pines, tengo una mala suerte horrorosa. No me suele salir absolutamente nada nunca. Y como va a ser normal, no me va a salir. Buah, la de Tarik también está guaparda. Pues vamos a ver la de Fallen. Os recuerdo que han sido unos 14 euros cada una, si no recuerdo mal. Y vamos a ver. Pues 10 euros. Bueno. Bueno, al palo, ¿no? Ok. Turno, chicos y chicas. De las pegatinas. He escogido esta porque está la antigua de Movistar Raider. Está bien de precio, pero la cara, la cara, la cara es esta de aquí, chicos y chicas. La de Mouse Sport. Como sabéis, la dorada, por supuesto. Es más cara incluso que la holográfica. Así que a ver si tenemos suerte. Tenemos 5 capsulitas de equipos. Y después nos iremos a por, chicos y chicas. Uy, casi me equivoco. Iremos a por los stickers donde está la crown. Donde está una pegatina que, si no recuerdo mal, está a más de 800 euros actualmente. Que... ¡Uh! ¡Ah! Bueno, a ver. Bueno. Creo... No sé cuál me merecía más la pena, ¿eh? No sé qué es más caro. La de Paint dorada. Bueno, dos de Movistar Raiders de puta madre. Pero creo que la de Movistar de esa está bien de precio, ¿eh? Vamos a ver, descubrirlo ahora mismo. ¡10 euros! ¡Bien! ¡Bien! Ok, de puta madre. Aquí viene lo bueno, chavales. Aquí viene lo bueno. Esta de aquí. Si conseguimos esta de aquí, la apertura ha sido una barbaridad y nos hemos puto doblado. De hecho, voy a ver a cuánto está ahora mismo. Ya lo digo tranquilamente. 852 euros, la más barata. ¡Buah! Si me toca esto, el grito que pego va a ser de comunal. Lo malo. 5 oportunidades, chicos y chicas. ¿Por qué aparece el fondo negro? ¿What? ¿Eh? ¿Que le aparece la cápsula? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Esto es así o está bugueado? O sea, la de GG, todas esas valen pasta ahora, ¿eh? GG o have fun, que nos toquen azules. Venga, va. Ay, tío. Me voy a ir de vacío, cabrón. Venga, va. Va, 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 va. Aunque, si eso que la veamos. Que exista. Vale. Ya la hemos visto. Os voy a ser honestos. No ha sido la mejor idea del mundo, la verás, pedir eso. La verdad es que, como haya pasado la de simple y la de crown foil, no me gusta. Bueno, chicos y chicas, última oportunidad. La de Good Luck hubiera sido increíble. Pues esta yo creo que ha sido la mayor palmada con diferencia. Vamos a ver cuánto vale la morada. Pero sin lugar a dudas diría que con muchísima diferencia, chicos y chicas, es una palmada. Un euro y medio, mamma mía. Ok, vamos a las cápsulas souvenir. A los paquetes souvenir, mejor dicho. ¿Por qué he escogido esta? Porque no me... O sea, me faltaba dinero para las operaciones. Y como son souvenir y como esto es una probabilidad entre 4.000 de que te salga. He querido y conservador. Equipos, Movistarco y Furia. ¿Por qué motivo? Porque si me toca la roja por inspiración divina, ojalá sea de mi equipo, ¿no? Así que, por lo tanto, por eso nos hemos aventurado. Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos el objeto preciado. ¿Algún día sabéis lo que me gustaría hacer? Si tengo suerte en Keydrop y puedo pasar dinero a este, por supuesto. Abrir un paquete souvenir de cada año, tío. Estaría guapo. Lo que pasa es que son miles de euros, tío. Es una barbaridad. Es que hacer esa gilipolle. ¿Por qué es una gilipolle? Pero el contenido está guapo. Valdría muchísimo dinero. Hola. Uy, el arco. Hubiera estado de puta madre, tío. ¡Fuck! Vale, chicos. ¡Turno! De lo que todos estabais esperando. ¡Turno! De buscar esta Fire Serpent. De buscar esta grafito. Turno de hacer magia. La Gold de Koi, por cierto, me mola mucho más. Ahora blanquita, ¿eh? Muchísimo más. Tenemos cinco oportunidades para conseguir una Fire Serpent. Y espero de corazón que reventéis el vídeo. ¡Chicos y chicas! Si queréis más contenido de ese estilo. Que sea diferente, ¿no? Porque ya hemos conseguido el Kukri. Y he pensado que estaría guay un vídeo distinto. Que no veáis en otros canales. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Repasando un poquito la historia del juego. Y todo lo que se puede conseguir. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puedo... O sea, si me llevo cinco azules, me rayo mucho. Por cierto, al final del vídeo os voy a poner por cuánto voy a vender... Hostia, la grafito, tío. La grafito no se hubiera venido bien. Por cuánto voy a vender todo lo que hemos conseguido, ¿vale? Por favor. ¡Mamá, mamá! Esto es un puñetero desastre, chicos y chicas. Ok. La maravillosa cifra que me pone ahora mismo. Para vender todo lo que nos ha tocado, ¿eh? Chicos y chicas, de 450 euros invertidos. 117,49. Agüita. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Ha sido doloroso, pero espero que te hayáis pasado un buen rato como yo. Y si ha sido así, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana, como mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.